Juan Blanco Digo en todo momento y jamás te dejaré Yo soy aquel que te da fuerzas para que puedas seguir Cuando lloras, lloro contigo Cuando ríes, río también La prueba viene y pasa Para aumentar nuestra fe No te rindas, no te rindas que esta prueba pasará Recite solo un poquito más Y la victoria, hijo mío, llegará Lo desanimes Confía en aquel que te llamó Y te habla a través de esta canción Y te alcanza una grande perdición No te rindas, no te rindas que así Yo soy Jesús que habla contigo, yo soy tu Dios y siempre seré tu amigo fiel y verdadero que dio su vida por ti en la cruz. No te rindas, no te rindas que esta prueba pasará, resiste solo un poquito más que la victoria, hijo mío, llegará. No te rindas, no te rindas que esta prueba pasará, resiste solo un poquito más. No te rindas, no te rindas, confía en aquel que te llamó y te habla a través de esta canción y te alcanza una grande bendición. Y te habla a través de esta canción y te alcanza una grande bendición.